Cinco de los pacientes con COVID-19 en Barranca Bermeja ya están recuperados. Así se dio a conocer en el reciente reporte que entregó el Ministerio de Salud, quien señaló que de los seis casos presentados, cinco se reportan como recuperados y uno más fallecido. El reporte es alentador para la ciudad, no obstante, cabe destacar que hay personas a la espera de resultados con pruebas efectuadas. Por el momento, la medida de aislamiento preventivo obligatorio continuará hasta el 11 de mayo, así como cada una de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, como lo son el pico y cédula de lunes a viernes y el toque de queda total para los fines de semana, donde nadie debe salir de sus viviendas. Este viernes festivo primero de mayo está vigente la medida de pico y cédula. Las personas cuyas cédulas terminen cuatro y cinco podrán salir a realizar sus compras o diligencias. Se le pide a la comunidad acatar cada una de las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 en el distrito.